Bueno chavales, aquí estamos, nuevo vídeo de zombies Voy a mejorar la Blundergat, que es la nueva arma que han sacado para estos nuevos zombies de Mob of the Dead Y vais a ver como se transforma en el barrendero, una vez la mejoras con el Pack-a-Punch Pero luego, una vez, puedes construir el arma, como hay que construir una mejora para el arma O sea, la mejoras construyendo un kit de mejora Y vais a ver ahora el kit, ¿no? Mirad que guapa está cuando apunta con el dragón Y bueno, la verdad que me estoy pegando en la viciada que flipas a los zombies Vais a tener el streaming ahora en breves, o sea, dentro de nada tendréis el streaming Probablemente dentro de 20 minutos, media hora, algo así, empezará el streaming Así que, lo único que no os enseño como se construye el kit, aunque es bastante sencillo, la verdad, son solamente 3 piezas Pero, las intentaré mostrarlo en el streaming, intentaré que lo veáis todo También he conseguido el logro de salir de la prisión Y conseguir montar el avión y salir con el avión para poder llegar al Pack-a-Punch, ¿no? Desde el avión puedes llegar al Pack-a-Punch Y aquí tenéis lo que se monta Luego, una vez metes la Blundergardesta, como se diga Veis que le mete el ácido y todo el rollo Y en vez de tener, empiezas con una bala, luego tiene 2 y luego al final termina con 3, ¿no? El marchitamiento corrosivo, se llama Esto lo que hace es dispara y saca como unas capsulitas que luego explotan Se pegan a los zombies o se pegan a donde lo tires Luego explota, lo que hay que tener es cuidado una vez no disparas Porque si explota también te puede explotar a ti, obviamente, ¿no? Y te puedes matar, que es lo que casi me pasa a mí Pero bueno, no lo he probado todavía en rondas altas Lo voy a hacer ahora, antes del streaming, a ver que... Cómo funciona con muchos zombies Espero que sea una chetada Y nada, chavales, lo he dicho Me gusta, favoritos al vídeo Sí, os mola todo esto Y ahora veréis cómo pongo los logros que me han dado Son 75G, si no me equivoco, por escapar de la prisión Eh... si no... Creo que me da 20 por montar el arma con el kit Aquí tenemos, a ver... Me da 20 por montar el arma con el kit Y 75, que es el del lado, que es este Por ejecutar el plan de fuga que se escapa de la prisión Así que nada, chavales, me gusta, favoritos Nos vemos en el streaming Adiós